hola muchachos en el día de hoy vengo a traerles el sbc ginag lo complete total o sea lo complete todo para adquirir a ginag y pues vamos a mirar que nos sale y america ya lo canje vamos por atlas vamos esa fue la plantilla que cambié y atlas ya terminado totalmente y vamos a entregar esa forma y ahora vamos a entregar cruz azul entregramos cruz azul totalmente esa fue la banda que que puse pues obviamente muchas veces al hacer esos equipos toca toca buscar la manera de que haya la química totalmente como se pudieron dar de cuenta y porque a veces los equipos no traen algún jugador o algo hay equipos en que no traen defensas o algo así entonces toca saber colocar un df y un df de en la posición de un defensa y tratar de hacerlo lo más fácil que lo más barato que se pueda el jugador y vamos a cambiarle a este no la posición más bien a julian vamos a cambiarle mejor la posición es a julian y se la cambiamos a ms vamos a comprarla rápido vamos a pasarla y ya cajeamos y como les decía muchas veces los equipos no traen algún jugador o algo y toca buscar la forma más económica de poder obtenerlo entonces pues esa fue esta fue las las plantillas y más económica que las puede hacer cualquiera que necesite ayuda o algo me pueden me pueden buscar por la página tony fifa y ahí me preguntan y yo les enviaré las fotos de cada uno de esos equipos porque pues en el momento pues no la dejo mirar también las las plantillas pero si gustan y si quieren hacer este cvc me pueden encontrar por mi página y yo les suministraré las fotos y todo y cada una de las plantillas vamos a entregarla rápido vamos a entregar ahora la de puebla vamos a entregar la de querétaro primero primero entregamos la sombra guardamos la sombra vamos a entregar a querétaro y como les dije anteriormente si gustan me pueden encontrar por la página me pueden escribir y yo con gusto les pasaré las fotos de de todas las plantillas de todas las plantillas mexicanas pues lo quise hacer más que todo fue por los sobres y por lo que estamos en la semana que van a dar los one to watch pues espero al menos que me salga un one to watch o algo con abriendo de una todos los sobres vamos a seguir mirando vamos a seguir entregando y vamos a seguir guardando y ya cada vez nos quedan más pocos este es toluca me hizo falta un jugador entonces vamos a comprarlo rápido solo hay uno en el mercado venga lo compramos rápido para no quemar tanto tiempo y entregamos bueno nos quedan las últimas dos vamos a entregar la de pumas y vamos a entregar la de veracruz las entregamos y listo obtuvimos allí nada y veinte mil monedas llegó la hora más la que estábamos esperando todos y es que vamos a abrir de una a los sobres y nos metemos rápido a transferencias venga nos metemos por el lado de fifa points y vamos a comenzar a abrirlos y abramos así a la al desorden y uy no salió nada vamos a cerrarlo rápido y guardamos son el club y vamos ahora otra vez así coger algo así aleatoriamente al sea el desorden tampoco salió nada y vamos a guardar rápidamente en el club vamos ahora a coger otro hacia el azar y y vamos a esperar que nos salga que sepa uy paneles argentino y y no salió no salió no salió el milán vamos a mirar que no salió más nada más bueno lo mandamos a la lista de transferibles ya que yo lo tengo y seguimos así a abrir así desordenadamente vamos a hacer mucha fuerza y no nos salió nada vamos a seguir guardando vamos a canjear ese vamos a guardar no lo vamos a guardar sino vamos a mandarlo a la lista de transferibles pues ahí me equivoqué y vamos a enviarlo a la lista de transferibles y vamos así a abrir otro vamos a mirar que no sale en este pad tampoco nos salió nada vamos a vamos a mirar que no salió y pues lastimosamente no nos salió nada vamos a guardar y vamos a abrir otro hacia el desorden y vamos así con fuerza con fuerza con fuerza con fuerza y tampoco nos salió nada últimamente pues no me ha salido nada bueno en esa en la cuenta espero seguir trayendo espero seguir ahí haciendo monedas para hacer el sbc de de cuaresma y poder subir el video espero poder reunir las monedas en una semana uy paneles un jugador del equipo de la semana y es y no salió nada bueno vamos ahora a guardarlo y más tarde más tarde o mañana más tarde venderé todos esos jugadores seguimos abriendo y tampoco nos salió nada vamos a a pasarlo rápido vamos a guardar todo en el club y salimos un momento y volvemos a entrar a ver si tenemos ya más suerte como hacen muchos pro muchos youtubers que les gusta salirse y volver a entrar y pues muchas veces me han fusionado vamos a abrir este tampoco nos salió nada vamos a meterle positivismo y esperar que nos salga algo bueno vamos a seguir cada vez ya quedan apenas 5 sobres y uno de préstamo vamos a abrir que nos salga algo que nos salga algo y lastimosamente tampoco nos salió nada vamos a guardar y vamos 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 nada no sale nada últimamente no no tengo buena suerte para abrir sobres pero vamos así de a poquito vamos que en cualquier momento nos saldrá algo bueno todavía quedan sobres y vamos a abrir los últimos sobres y vamos con todo vamos 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 tampoco salió nada y vamos a mirar nada vamos a guardar en el club vamos a canjear esas monedas poquitas pero no sirven vamos a guardar y vamos a abrir los últimos tres que nos quedan vamos a abrir ese pad especial esperar que salga algo bueno y y alemán mc y que dirá bueno nos salió que irá vamos a abrir los últimos dos pues hasta ahora mis primeros videos muchachos entes que pena por las por la grabación un poquito pésima pero hasta ahora estoy aprendiendo a lo que es grabar y subir en youtube pues espero que que se suscriban a mi canal por mi página de facebook voy a comenzar a hacer torneos regalando monedas entonces espero que se suscriban y estén pendientes de todo lo que yo vaya subiendo lo único que les digo es que pues gracias a los que vieron este video y nos salió un ultimo y es ooo pensé que iba a salir mi madre pero bueno nos salió un manzuki y lo guardamos en el club y y vamos a guardar ya el ultimo sobre y vamos a hacer algo así y Vamos a esperar que nos salga algo bueno Que nos salga algo bueno Paneles Servio Y nos salió por último Nos salió Matic Muchas gracias A todos los que vieron este video Y espero que Prontamente Vean los próximos videos que subo Y que se suscriban a mi canal Y a mi página de Facebook Me encuentro como TonyFifa1 Y espero Seguir subiendo y el próximo video que quiero Subir es